Gente de clase media que se pasa cinco o seis años ahorrando para tener el inicial de un apartamento se mete en el lío, un apartamento en plano, y luego resulta que lo que tenía que ser un sueño cumplido termina revelándose como una pesadilla. Pero hay otras personas que compran un apartamento viejo, le invierten un dineral, lo ponen como nuevo y luego le salta el dueño del apartamento que no se lo va a vender en el precio que inicialmente tenían pactado, que ese apartamento ahora vale más, pero claro que vale más, el caballero, si yo le invertí un millón de pesos, dos millones, en fin. Esas, por solo citar situaciones, ¿no? Pero otras tantas hacen que el proceso de comprar un inmueble termine siendo un cheque al portador para otra persona que simplemente le vio a ese cliente la cara de idiota. Leonard Pichardo, ingeniero civil, está con nosotros y vamos a hablar largo y tendido de todos esos procesos de compra, ¿no?, que son fraudulentos y cómo nosotros como clientes podemos ir detectando esas señales que deben, deben darnos la alerta para no ser el próximo en caer. Leonard, adelante. Muy buenas tardes, Neudi, nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme otra vez a tu espacio. Con relación a lo que está en tema de boga, con relación a la constructora Indies Arc, lo que ha sucedido ahí es, claro y tendido, una estafa. Porque realmente cuando un cliente es X, va a comprar un inmueble indeterminado, hay varias formas de pago. Cuando tú llegas a un acuerdo con la constructora, obviamente tú tienes que ver cuál es que se adapta a tu método de pago, dígase. Hay muchas constructoras que te dicen, separe con mil dólares, por citar un ejemplo. Va a depender de la constructora, el tipo de infraestructura que te esté construyendo. Supongamos que esa constructora que está construyendo un proyecto X en una zona de la ciudad, de Santo Domingo, tiene un solar y va a ser diferente apartamento, tipo A, tipo B, tipo C, supongamos. ¿Qué sucede? Que va en función al metraje. Tú, cuando compras un inmueble, tú tienes que ver y asegurarte que la empresa a la cual tú le estás comprando sea una constructora ya establecida. ¿Por qué? ¿Dónde viene la estafa? Yo, como ingeniero, tengo ocho millones de pesos. Te compro un solar en tres millones. En mi presupuesto, yo digo que con la compra del solar, más los cinco millones que me quedan, yo llego hasta un punto X. ¿Pero qué sucede? Me falta capital. ¿Qué es lo que me ayuda a capitalizarme para yo poder desarrollar un proyecto X? Es la venta. Tú vienes de buena fe. Te gusta el inmueble que voy a desarrollar porque previamente tú tienes una... Te enamoraste del plano. Tú tienes una... La valla y el plano. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando tú lo ves, dices, ok, me quiero mudar ahí. Yo voy, me pongo en contacto con el ingeniero o el arquitecto que va a desarrollar el proyecto y llega un acuerdo. Son mil dólares la separación. Tú tienes para pagar un año, que es la fecha tope que te tiene para desarrollar ese proyecto y en el contrato te dice, por ejemplo, que tú tienes que completar el 30% del costo de la obra. Supongamos que el costo del inmueble son 5 millones de pesos. En el proceso de la construcción, tú tienes que entregarle a la constructora un millón 500 mil pesos. Ahí tú estás completando el 30%. Y dentro de ese 30% tú tienes la separación que tú diste. ¿Dónde viene el problema? Que muchas veces esa persona no tiene el capital suficiente. Te lo ponen valla, tú vas a ir del dinero y ese dinero lo utilizan para terminar otra obra. Que él ya tiene. Porque es como una burbuja que se va creando. Yo no tengo para terminar este, pero yo compro el solar, pongo la valla, me capitalizo con ese y termino el otro. Entonces muchas veces en el proceso de tú terminar el otro proyecto que tú tienes, sucede que tú tienes que esperar que los bancos que financian el otro 70% te desembolse a ti de forma de pago del que el cliente compró. Entonces, esta persona, según lo que yo he podido leer, era un proyecto que él debió entregar el año pasado. Pero para él poderlo entregar el año pasado, él debió comenzar en el 2021. Entonces, él ha venido jugando con sus clientes y moviendo la fecha. Porque a lo mejor se ha endeudado demasiado y entendía de que él iba a poder salir a camino. Ahora, hay algo que no me, que prácticamente no me agrada. Y es cuando dices, una constructora establecida. ¿Y por qué no me agrada? Porque si nosotros vamos a instaurar eso, pues entonces literalmente estaríamos instaurando una cultura en donde la sociedad, en donde la clase media le va a cerrar el paso a las pequeñas constructoras que necesitan, que se confíen en ellas para crecer. Y esas pequeñas constructoras, los dueños, son también gente de clase media. O sea, ahí yo diría que me decantaría más por algo que tú dijiste también antes de eso. Y es que tú pudieras guiarte por el tipo de material que se está usando en la obra para tú conocer la envergadura económica del proyecto o más bien la envergadura del compromiso de pago o de compra más bien que tiene ese ingeniero. Sí, es cierto. También una forma de que el cliente pueda garantizar su inversión, porque al final una inversión tú estás cogiendo recursos tuyos, comprando una propiedad, es ver la trayectoria de la constructora. ¿Por qué? Porque hay empresas ya establecidas, obviamente, que tienen mayor campo que otras que van iniciando. Lo que sucede no es que sean pequeñas constructoras, es la persona. Son personas que, lamentablemente, se prepararon, pero la ambición hace que vayan a ese punto, lleguen al extremo de desgraciarse su carrera, básicamente, porque, por ejemplo, cuando tú duras cinco años, seis años, estudiando ingeniería, arquitectura, tú, es con un propósito, es con el fin de tú tener tu pequeña empresa, comenzarla como todo el mundo comienza aquí en República Dominicana, de los proyectos pequeños que van llegando y a raíz que tú vas capitalizándote y te van apareciendo proyectos grandes, tú ya vas obteniendo más capital. Entiendo. Cuando se da este tema, que es también problemático, de que tú te mudas en una casa, tú la compras, pagas el inicial, comenzas a remodelarla, y justo cuando se supone que tienen que entregarte el título de propiedad, te dicen que la casa ya no se va a vender en el precio inicial, que se va a vender más cara, porque tú la has invertido a la casa. Eso no procede. No procede porque yo acordé contigo un precio y la inversión no la está realizando el constructor. La inversión la estoy realizando yo como propietario del inmueble. Él no me puede cobrar ese dinero. Ni me puede aumentar tampoco el costo. Obviamente que pasa porque estamos en República Dominicana y este no es el primer caso. Han habido varios casos ya de estafa. No sé si tú recuerdas un caso de una familia militar con una torre por aquí, por Cerrayez, creo que es. Que ahí los propietarios se tuvieron que mudar sin puertas, sin ventanas, y mudarse porque el mismo apartamento se lo habían vendido a dos y a tres gentes. O sea, estamos hablando de una torre de ocho o nueve niveles que tú vas de buena fe, da tu dinero, compras la propiedad, y esa misma propiedad que tú estás comprando que al final de que se concluye el proyecto te la tienen que traer a ti, hay gente que ha comprado la misma propiedad. Pero también está el tema de... Porque hay supuestamente mecanismos que regulan, por ejemplo, el sobreprecio, o la sobreproducción más bien, Inespre. Hay organismos que protegen al consumidor, al menos en teoría, PROTECON, PROCONSUMIDOR, etcétera, pero en el ámbito de bienes raíces, así como tenemos, por ejemplo, una superintendencia de bancos. Cuando se dan estos casos, ¿dónde se supone que la gente tiene que ir? A PROCONSUMIDOR también. ¿A PROCONSUMIDOR también? También. Pero ahí son arquitectos, son ingenieros. No, lo que pasa, que PROCONSUMIDOR abarca todo, todo lo que viene siendo bienes y servicios. O sea, yo como constructora te estoy ofreciendo un servicio. Entonces. ¿No es un bien? Es un bien. Pero no el bien, por ejemplo, la jurisdicción inmobiliaria, por ponerte un caso. La jurisdicción inmobiliaria es la que te certifica y te da el título de propiedad de ese inmueble que tú estás comprando, pero ellos no tienen que ver con el que te construyó, la persona que te está construyendo. Por ejemplo, para que vayamos... Entiendo. PROCONSUMIDOR, sí. Claro. Ok. Porque, por ejemplo, tú compras blog, tú compras varillas, compras cemento, compras pintura, mandas de puertas, mandas de los misceláneos, que son las ventanas y las puertas, las cocinas. O sea, tú tienes un conglomerado para tú entregar un producto, porque al final una casa, un apartamento, es un producto que tú estás entregando al final. Pero este tema de las filtraciones, porque me toco con gente que dice, bueno, lo compré hace seis meses, cuatro meses, y mire ya esa filtración. Yo imagino que esa filtración no salió en el momento que la persona compró la propiedad, sino que estaba ahí y que la ocultaron. Habría que ver. Si es un proyecto nuevo, tú tienes que tener garantía durante un año, el constructor tiene que resolverte esa filtración. Ahora bien, si tú compras un apartamento de segunda mano, tú desconoces los problemas que ese inmueble tiene. Entonces, tú debes de consultar con una persona que tenga los conocimientos, ya sea un arquitecto, ya sea un ingeniero, que te vaya, vaya contigo al inmueble, lo evalúe y te diga por qué se está produciendo esa filtración. O sea, que no es básicamente detectarla, sino precisar el punto de origen. Claro. básicamente en los procesos constructivos eso ha cambiado mucho. Anteriormente, cuando tú diseñabas, tú ponías la tubería que te pasara, por ejemplo, por la sala para alimentarte los baños y alimentarte la cocina. ¿Qué sucede? Que en el proceso constructivo los mismos obreros te fisuran una tubería de PVC. Tú tiras tu torta para colocar tu cerámica de piso y eso a veces no se detecta porque no le hacen el estudio. Tú tienes que previo en medio de la construcción tú tienes que ver que la tubería tenga la presión adecuada. Si tú ves que la presión te varía en la tubería ahí automáticamente ya tú conoces que hay una filtración. Ok. Y en la parte final, Leonard, las personas que están en este proceso que dieron un dinero y que están esperando su apartamento para atrás. Tienen alguna forma de negociación, me explico. No necesariamente lo legal, sino que, por ejemplo, vendan el proyecto como tal, como ya es de ellos, dieron un inicial, yo decidí venderlo en tanto, porque sé que cuando el negocio es bueno, hay gente que se dedica a comprar apartamentos en plano. Lo que hacen es que pagan el inicial y salen a buscar un par de meses después una persona que le dé más dinero y se ganan su 10 y 15 mil dólares sin problema con la plusvalía del apartamento, el precio que adquirió a 3 o 4 meses después en el mercado, eso se hace. Pero cuando tú estás encharcado, no hay ninguna forma de tú renegociar eso internamente y tú salirte del lío. Sí, eso va a depender del contrato que tú hayas firmado con el constructor. Por eso, eso es sumamente importante, que a la hora de tú comprar una propiedad, tú leas tu contrato, no que lo leas tú, tú tienes que llevarlo a un abogado que te lo lea, porque el que hizo la ley, como decimos, hizo la trampa. Entonces, cuando tú haces un contrato de compra y venta, tú pones artículos a favor del comprador y pones a favor tuyo. Y con eso es que tú acuerdas la compra. Si tú no tienes un buen contrato, que sea a favor tuyo como cliente, va a perder tu dinero muchas veces, porque en los contratos se ponen que por devolución del inmueble, la constructora se queda con un porciento del inicial. ¿Por qué? Porque es una venta que ellos pudieron haber garantizado a otra persona. Ok. Y ahí murió todo, como te dice. Exactamente. bueno, de todas formas, no deja de ser ¿qué te diría? preocupante, porque tenemos fraudes con el tema este de las aplicaciones, si se puede decir que trabajan con criptomonedas, trading y todo eso. Entonces, aunque de vez en cuando habíamos escuchado algunas cositas con el sector de los bienes raíces, que de repente ahora nos encontramos con que no es tan seguro comprar una propiedad, es algo que afecta porque el sector de la construcción tiene muchas variables interconectadas en la economía. O sea, una ola de rumores que desaten incertidumbre en este ámbito haría que simplemente se paralice porque la gente no es que va a dejar de comprar, sino que en sentido amplio se va a tomar más tiempo. Claro. Y se va a tomar más tiempo porque ahora la gente va a estar averiguando cosas que antes no, y eso pues desacelera la compra. Y al desacelerar la compra lo que hace es precisamente estancar la dinámica económica de ese sector. Claramente que sí. Bueno, Elena, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto conversando sobre este tema de los fraudes y las ventas más bien fraudulentas en el sector bienes raíces. Gracias a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación.